¿Ya? 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué onda? ¿Cómo está? Con una parte de producción estar aquí, ya me desocupé entre comillas y pues vamos a apoyar a Alberto. ¿Se escuchan la rola? Es porque extrañamos el rancho y por eso el título. A ver si se escucha. ¿Qué tal? Hola a todas. Bienvenidos a un episodio más, de Una Lucha Más, episodio 94. Como ya ven en el título, se llama Los Chapalitos porque nos estamos apoderando del estudio de Caraculta. Entonces, para empezar, dinos Leo, ¿qué tal va tu semana? ¿Cómo te ha ido? ¿Andas chido? ¿Ando en modo random? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué has tenido tú? Ando en modo random, extrañando mi rancho. Ya nos están viendo allá. Ya veo. ¿Y tú cómo te lo has pasado aquí? Pues a gusto, a pesar de que me han pasado muchas cosas esta semana y la semana pasada. Pues aquí sigo con toda la actitud dándole a esto que nos gusta, que nos encanta. Entonces, no sé, discúlpenme, yo no soy como Edgar o como Nacho, no soy tan efusivo. Entonces, me siento nervioso, honestamente. Y pues tratemos, tratemos de que el programa hoy salga bien. ¿O tú cómo ves? Todo bien, todo bien. La neta, pues, quiero decir que estamos en blanco. ¿Sí se viven? La neta, la neta o algo mal. Entonces, por favor, mándenos alguna pregunta que nos quieran hacer aquí a los chapalitos. Nosotros somos cinco chapalitos, antes era el Team Tlayuda, los que rondaban por aquí. Me están observando, me están observando por allá al fondo. Se me quedan viendo raro. Yo sé, yo sé que no la armo, yo sé que no la armo para esto, pero igual aquí estoy. Les dije, ¿quieren salir conmigo? No, yo no quiero, me lo armo es. Haciendo una lucha más. Aquí, aquí estoy yo haciendo una lucha más. Ay, no, por favor, no me hagas salir frente a las cámaras. Y como siempre, el negro. Y el negro. El negro tiene que hacer el trabajo, solo porque soy negro. Uriel, Uriel, aprovechando tu presencia aquí cercas. Ayúdanos con un perfil. Ayúdanos, no, por favor. Espístate. Ven, déjalas caer. Toda la noche. Ajá, déjalas caer un ratito. Vale, vale. A ver, dime. A ver, están buscando programador. Tú les recomiendas a los programados. Tú que eres programador, ¿les recomiendas trabajar aquí? Claro que sí, siempre lo he dicho. Siempre les he dicho que si les apasionan los juegos y quieren hacer dos, pues no, que no pierdan esta gran oportunidad que puede ser para ellos. De hecho, siempre lo digo. Algo. Entonces, ya lo oyeron de un programador a otro. Si eres programador y estás buscando trabajo, te necesitamos. Manda tu currículum, tu CV, aquí a reclutamiento arroba caroculta punto com. Ese es el correo. Entonces, ya lo sabes. Entonces, si quieres quedarte en la mediocridad o salir de la pobreza, entonces mejor llamas. Entonces, dinos, Uriel. Seguir en la pobreza, ¿no? Seguir en la pobreza. No, bueno, digo, la verdad es que no estamos brillando por comprar Ferraris aquí, ciertamente. Y nos destacamos por tratar de compartir las netas del privado de la patineta. Comparto mis cinco minutos y ya las voy a continuar. No, no, rescátanos, rescátanos, porque estoy en blanco. Nada de que no se puede y no sabemos si la madre. Aquí todos estamos subiendo el esfuerzo por empujar la barra hacia adelante y que salgan más juegos y poder atender mejor a los clientes. Tanto la parte de programación, como la parte de arte, soporte técnico, producción, todos estamos echando el dinero para poder enriquecer. Pero algo que pasó hoy y que sí quiero que quede en el episodio de hoy, es que el día de hoy se cerró la primer venta y entró el primer, o está en trayecto, la primer lanita del otro lado del charco. Muchas gracias a nuestro socio Miguel Soto que te está escuchando. Gracias, Mike. Miguel Soto, all the way to United Kingdom, UKKOs, thank you for helping us, for selling over there, for opening the company. And we're really glad that we can work with you guys. Y este mensaje fue patrocinado por un inglés californiano. Saludos a todos nuestros compañeros ingleses, gracias por creer a nosotros, Miguel, gracias por conseguir esto. Y bueno, pues abrimos, como ustedes saben, también en Caracuta, allá en Inglaterra. Y bueno, pues llevábamos rato tratando de empujar que hubieran los primeros clientes, explorar y prospectar, que de lo poquito o mucho que podemos hacer con nuestro talento mexicano, podemos exportarlo o venderlo para allá. En industrias creativas, diferentes estudios de videojuegos y también con diferentes clientes que también estaban buscando hacer aplicaciones. Lo primero que entra es una aplicación, bueno, primero entra en fase 1 para Inglaterra, que es nuestra fase para poder hacer wireframes y propuestas de Customer Journey, ¿no? Lo primero es lo que va a vivir el cliente para resolver ciertos problemas que vamos a tratar, que igual vamos a tratar nosotros de meter mecánicas de fuego y demás. No les puedo decir qué es, ni quién es, pero nos demandan. Don Toyo, don Toyo, saluda a la cámara, don Toyo, nuestro Salvation Engineer, gracias a él que está limpio toda la vida aquí, gracias, don Toyo. Gracias. Un saludo para todo el mundo. Gracias, don Toyo. Saludos a la cámara. Gracias a todos los que nos están viendo. ¿Quién está activando el Shader? No sé, según eso está activando. No, pues hay que activarlo, no sé quién se haya quedado con ese jale, pero... Yo lo voy a compartir en mi Facebook, no quiero que yo sea famoso. Sí, es como importante que nos salgamos y todo, ya saben que me lo pasan y yo lo comparto, pero el modulito este que hicimos para compartir... Sí, creo que se lo... Edgar, Nacho, por favor, abrí una mosca ahí. No, no sé, ¿quieres ser famosa? Sí, ya vi. Entonces, este... Pues bueno, estos son mis dos minutos de reporte de lo más importante. Obviamente hemos hecho varias cosas más. Les prefiero que chequen los dailies. Si tienen ahí, obviamente ahí tienen su compo, ahí tienen su celular con el internet del estudio, pueden estar viendo los dailies para que también no se pierdan nada más en hablar de cosas que tal vez están fuera de lo que estamos haciendo. Y eso le puede hacer un paro a los demás también para que no puedas ahí quiera, ¿no? Sí, muchas gracias. Bien. ¿Qué más? Ah, hoy damos una de las cosas que también es importante, es el día de hoy, nuestro líder de producción y partner de toda la operación, Emanuel, y su servidor. Bueno, con el afán de poder colaborar con la Universidad de Artes Digitales, la UAC, empezamos nuestra colaboración dando clases ahí. Los teachers, a ver cómo tienen. Ya son teachers. La hora es de lujo, yo lo sé. Espero. Yo quiero tener clases ahí. La idea es que podamos darles por lo menos tres horas a la semana y básicamente se nos acercó el dueño de la Universidad de Artes Digitales. También Samuel, con quien empezamos a trabajar, les agradecemos por eso a nosotros. Entonces, básicamente se acercaron diciendo, pues es que pinche perros, pues dicen que hay una brecha entre lo que enseñamos y lo que necesitan, pero tampoco ustedes se acercan y nos ayudan dando clases, entonces estamos poniendo a dar clases tal vez a gente que no está tan capacitada, como la gente que sí está haciendo y trabajando en esto. Entonces, nos tragamos nuestra lengua y estamos dando este esfuerzo extra. Entonces, ya se extendió nuestra jornada de siete y media hasta más adelante, los lunes y los miércoles. Pero bueno, si tenemos que manejar un pinche Uber o rentar las nalgas, lo vamos a hacer. Entonces, por lo menos esto está alineado a lo que queremos. Otro por qué, que es poder trascender creando arte en forma de absinio o cuesta inmunale y ayudar a los demás a que también se sumen este por qué. Hasta aquí mi reporte. Joaquín, volvemos al estudio. Gracias, ese fue Jorge, el jefe, el mero mero, el patrón, el que firma los cheques de todos. Algo... No sé, entonces es una nena, cabrón. Me mató. Algo que se me hace, no irónico, pero se me hace chido de Jorge es que Jorge nos ha comentado que la escuela no sirve para nada. No lo ha dicho, no lo ha dicho. La escuela no sirve para nada. Que sirve para dos cosas, para hacer compas y conocer viejas, es lo que nos dijo. Pero en teoría, en parte sí le creo porque realmente... Porque sí conoces viejas y haces compas, pues acá a mi compa lo conocí en la escuela. Entonces, pero a lo que me refiero, pues, que la enseñanza que puedas aprender en la escuela realmente depende de ti. No tanto lo que te puedan transmitir las personas, sino el que tú busques hacer más, conseguir más, ese tipo de cosas. Entonces, concuerdo, concuerdo con Jorge a lo que nos dice. Lamentablemente en este país tercermundista, pues sí, se necesita un papelito que avale que eres un ingeniero, un licenciado, X cosa. No sé, ¿tú qué opinas? Yo sé que tú sabes, que sabemos que prácticamente todo lo que hemos aprendido ha sido por nuestra cuenta, de estarle chingando. Yo creo que sí, estás en lo correcto. Una de las cosas que me ha quedado muy claro que ha dicho Manuel, dice, aquí lo aprendes a madrazos, dice. Allá en la escuela te dicen la teoría, te pueden explicar cualquier cosa. Bueno, a excepción de que si tienes maestros que ya trabajaron en esto, que están activos en esto. Pero la verdad, ya llegando aquí es otra cosa, como dice Jorge, es de real life. Ya no es lo mismo de que, ay, ponte a ser este problemista y resuélvelo. Tienes semanas para resolverlo y aquí no, tienes que resolverlo en cuanto puedas para salir adelante. Exacto. De hecho, como, bueno, me ha tocado ser maestro y pues yo a mis alumnos simplemente les doy la base. El que no aprendan, pues ya depende de mí porque yo les doy la base, les doy las herramientas necesarias. Pero si ellos no aprenden más, no buscan más por su propia cuenta, pues obviamente no van a aprender. Entonces, es cierto, es cierto que la vida real es mucho, muy distinta. Entonces, hay que echarle todos los kilos, todos los putazos. Mira, ahí se asoma Marta, ahí está. O una parte de ella. Una cosa, compartan, denle like, compartan, vean, vean todo lo que hacemos, el daily de Caraculta. Y si por favor pueden mandarnos alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que somos caras nuevas. Bueno, tal vez yo no tanto, ya he salido varias veces, dirán, ah, ese fish negro ya había salido. Pero, si quieren saber más de nosotros, manden, manden sus preguntas, por favor. Entonces. Y pues también mándenos una sugerencia, manden temas, este, de qué quisieran, de qué quisieran discutir el próximo capítulo. Adiós, adiós. Pues cosas así para que esto sea así. Pásate un día. Ven, acompáñanos. A una lucha. Desestrésate un rato. Bienvenido a esto que llamamos una y ocho más. Gracias a todos por estar compartiendo. Ah, sí. Por estarnos viendo. Compartan, este, los que están viendo para que esto sea más padre. Uy, tenemos seis visitas. Si me está haciendo la ocho, si me está haciendo, ¿por qué se muero un poquero? Sí. Dice que ya tiene miedo, que no sabe qué hacer, que la cama está muy fría, así que regresen. Ya no es lo mismo sin ustedes. De hecho, de hecho, yo odio a Edgar y a Nacho por abandonarnos y lo que más odio es que me hayan dejado esto. Yo, la verdad, yo no soy como Edgar. Edgar, yo lo veo. Ah, no. Y de hecho, sabe una lucha más. ¿Ya sabe natural? Ah, sí. Y la neta, güey, debiste haber sido youtuber. Te mamaste, la neta. Creo que rastra de vocación. Es que Edgar sabe cómo pu, pi, pa y eso. No sé cómo decirlo, pero... Piqui, pu, pa. Pero él sabe lo que hace, cómo dice las palabras, tan natural que lo hace. Sí, yo no sé, o sea, no sé ese flujo que tiene con las palabras, el dinamismo, no sé, yo... A lo mejor porque soy negro, no sé, maldito sea. Odio, odio mi vida a veces. Ok. Muy bien. Bueno, bien. Sí, ya vamos a diez. No, a más. Ya, ya nos están viendo diez en este momento. Muchas gracias por estar... Compártanos. Viendo, por favor, manden alguna pregunta. No, no quiero que sea treinta minutos de programa muerto. Pues yo no sé, pero ya dijeron que más o menos cómo se la pasaron el día de hoy. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Qué tal los pendientes? ¿Cómo te lo pasaba? Pues... Mucho por hacer y fui sacando tarea tras tarea, poco a poco. De hecho, pudiste verlo porque estuvimos trabajando el día de hoy completo. Arduamente. Así es. ¿Pendientes de todo? Así es, sacarlo cada poco a poco. Oh, nos están viendo quince ya. La tarea. Créanme que eso es faltoso, pero ahí los vamos sacando entre los dos. Ver esas fallas y corregir, la verdad. De hecho, ahorita todavía me quedo por hacer nuevas tareas que me pasó nena. Y seguir viendo otros detalles de otros proyectitos. Entonces, pues, por hacer siempre hay... La verdad. A ver, nos acaba... Nos acaba de llegar una pregunta de Daniel que decía... ¿Tienen animadores no con pompones? O sea... Sí. Sí, sí tenemos animadores. De hecho, yo soy animador, pero soy animador 3D. Aquí solamente manejan el 2D. Y lamentablemente tuve que salir de mi zona de confort. Ahorita estoy más apegado a la publicidad que a la animación 2D, porque realmente no dibujo. Pero sí, yo soy animador, pero animador 3D. Entonces... Yo creo que ese es todo un tema, ¿no? Ajá. Creo que todos salimos de nuestra zona de confort, de lo que estamos enfocados. Sí. Algo de lo que he visto muy chido aquí en el estudio es que estás aprendiendo algo nuevo. Y no es nada... No es lo usual a lo que estás acostumbrado. Eso está padre porque te da ampliar tu conocimiento, aprendes con todos los demás. Les enseñas lo poco que también sabes. Y pues está padrísimo así. Sí, pero si hay animadores, también mora. Pues de hecho ayer, cuando la transmisión que hicimos ayer en Kaki Cash, estuvo bastante padre. La dinámica que se hizo. Las preguntas y todo así, de las guerras, de un debate, la verdad. La verdad, eso no se ven todos los días. Nos preguntan... Erick, ¿coello o coelo? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿A quién le preguntas? A ver, el que me la responda. ¿A qué te refieres con propuesta de valor? No entiendo muy bien la pregunta. No, ni yo. No me quedó muy claro. Valor monetario, valor... Sentimental. Porque sentimental tengo mucho. Ok. Qué miedo. Me sentí tocado. Esto se pone... Sí, se está poniendo intenso aquí el asunto. Si quieres, los dejo solos para que... No, no, no. No, de hecho, es un buen trío, yo creo. Pero, adiós. Erick, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Pues si nos puedes repetir la pregunta? O sea, ¿a qué enfocado? Este, no entendimos muy bien tu pregunta. No sé a qué te refieres con propuesta de valor. Sí, porfa, porfa. Si puedes, si nos sigues viendo, por favor, especificanos bien la pregunta. A todos los que acaban de llegar, pues nuestro tema ahorita es ambiguo de todo un poquito que hemos vivido. El tema, pues, es los chapalitos, extrañando su rancho. Por si no sabían, pues somos de Chapala, aquí en el estado de Jalisco, en la nacionalidad de México. Y, pues, nosotros estamos relativamente lejos de nuestra tierra, y no se diga Salamanca. 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 Guanajuato, eh, no España. Salamanca, España. Guanajuato. Es bastante difícil vivir, vivir lejos de tu casa, porque... Tienes que saber sobrevivir. Exacto. Economía, cuida tu economía, eso es lo que he estado aprendiendo el día de cada día a día. Yo por querer cuidar mi economía, no sé si la vida me ha tratado muy mal, o me odia la vida, no sé. Pero por ahí tuve un incidente con una bicicleta y un vehículo, ya se imaginarán. Sigo vivo, aquí estoy todavía. Pero sí, por querer cuidar la economía y todo eso, y querer sobrevivir, ahorrarte unos... ¿Qué te cuesta el camión? ¿7 pesos por ahorrarte 7 pesos? Casi, casi morí. Entonces, no lo hagan. Y, por favor, gente, gente que conduce despreocupadamente, que no es precavida, por favor, respeten las luces rojas cuando den vueltas, si la luz verde no está para ustedes, respeten porque se pueden entrellevar a un ciclista, por favor. Por eso naciste la vez pasada. Primero se andaba muriendo de gripa, y ahorita se andaba muriendo de casi... Este chavo se quiere morir, al parecer. La vida me odia, ya lo comprobé. Es porque soy negro. Es porque soy negro. No sé por qué, pero siempre... Te veo con algo, llegas al día, siguiente, ya tengo... Es como la de la familia peluche, la que le pasa todo, ¿no? La tía. Yo sé, ¿no? Yo digo, pobre chavo. La verdad es como... Tener mala suerte. Pobre chavo. No, me voy a decirlo mal a dónde, pues. Eso sí. No, sí, por eso. No sé si tengo mala suerte, estoy salado. La vida me odia, maldita sea. Vida, no me odies tanto, por favor. Yo solo quiero ser... Ser alguien en la vida, por favor. Es mucho pedir. Hasta ahora parece que sí. Me mató, me mató. Al parecer, digo, no sé qué opinan ustedes, que lo están viendo. ¿Tú qué opinas? No sé. Sigan mandándonos. A ver, dicen, ¿cuántos proyectos de videojuegos están trabajando? Pues ahorita actualmente estamos trabajando en un chorro. No te tengo una cuenta. Te lo digo como productor. Este, tenemos, no sé, como unos, que, aproximado a 20 proyectos por ahí. Pero eso combinado entre aplicaciones y videojuegos. Pero en sí, la cifra de videojuegos tal vez son unos 10, 11. Sí, pues la verdad sí estamos así como en un top high, no tan, tan, tan. De hecho, ahorita yo estoy como con tres así dándoles un poquito a poquito porque sí está muy así. Por tanto trabajo que hay, también no se le puede dedicar como de, como a uno gustaría. Sí, lleno a un solo proyecto, exacto. Ahorita ya también, como decía Jorge hace rato, si no nos escuchaste, es Daniel Mora. Se está abriendo un caraculta en Reino Unido. ¡Uh! Entendido, que está padrísimo. Vamos a estar trabajando con ellos. Esperamos nos estén viendo. Y también, pues, va a aumentar, yo creo, la demanda de proyectos. Y, pues, vamos para arriba. Y síganos ayudando, compartiendo, comentando sobre... ¡Denle like! Que es lo mejor, yo creo. Y, pues, mencionar otra vez, tenemos, este, Vacante, o se está buscando programador. Programadores que me quieran apoyar. Sí, ya se quedó solo. Había otros dos programadores, se nos fue el team que la ayuda. Lo instruyeron bien, él es muy capaz de hacer todas las cosas. Pero, como hay demasiados proyectos, él solo no los puede sacar. Entonces, si eres programador, eres bueno, eres chingón. Entonces, mándanos tu currículum a reclutamiento.arroba.caroculta.com De hecho, si no sabes, la verdad, aquí he visto que vas a aprender. De hecho, aquí voy poco a poco. Quizás algunas cosas las estoy desconociendo, pero aquí se cuesta mucho para también aprender. Entonces, si entiendes, no, es que como yo en algún caso pensé de, quizás voy a conocer un programador aquí que va a saber más que yo y quizás no voy a servir de mucho. Quizás pueden pensar así. Pero aquí todos dejan su granito de arena muy, muy padre, la verdad. Yo no sé, al menos, de hecho... ¿Qué onda? No sé. ¿Qué onda, Fran? Saludos. Continúa. Ah, ok. No sé, al menos pensando de que aquí no van a ser casi gran cosa, la verdad. He estado, como digo, como programador metiendo el código en cada proyectito, dejándoles ahí cránitos de arena y aprendiendo de ellos. Entonces, si quieren hacerlo, también pueden venir y aprender y aprendamos juntos. Algo que aprendí. Nosotros no tenemos un perfil muy programador, a excepción de Uriel. Hoy me puse a trabajar con él y la verdad se prestó mucho para enseñarme porque tengo bases como muy, muy básicas de programación. Sí. Y yo creo que Uriel me orientó un poquito más porque yo estaba así como en la aplicación de qué se hace aquí. Y Uriel así de que mira esto, esto, en una forma muy sutil, muy padre, que te da consejos. Y como él dice, yo creo que lo que he estado aprendiendo aquí también lo está inculcando, de enseñar así a pasitos. De decir, yo sé que sabes programar o a lo mejor tienes una base, pero te enseño todavía un poquito más. Sí, de hecho, aquí es como... Bueno, en mi caso tengo paciencia, gracias a Dios, tengo paciencia. Demasiada. Y pues me encanta también ver a mucha gente que quiere comenzar a programar, pero dice, guau, ¿y cómo empiezo? Y ¿a dónde me voy? Porque... ¿Cómo la hago? Exactamente. Entonces, como yo empecé, como anterior, días anteriores de otros que producimos cuando estaba Edgar, me hicieron la pregunta y yo les respondí de esta forma. Bueno, pues yo aprendí programar, no sabía nada, realmente no sabía programar y como digo, actualmente lo que sé estoy satisfecho y sigo aprendiendo. Entonces, a mí no me cuesta nada compartir mi conocimiento y de hecho aprender de los que no saben me han enseñado bastante. Porque luego hay preguntas que te quedas de, guau. Yo no me lo había preguntado. No me lo había preguntado. Pero al menos siempre buscamos... Bueno, yo busco la manera de decir, a ver, me están diciendo esto, sea acerca de esto, entonces le trato de responder. Sí, de interpretarlo. Y más adelante busco la manera de investigarlo y para futuras personas que me digan, oye, esto es esto, para seguir, seguir, me dejan muy buenas alimentaciones, en verdad, en serio. Amigos, como lo pueden ver aquí, no se necesita ser un gran programador, no se necesita hacer la chingonería, no se necesitan buenas calificaciones. Lo único que necesitas es, por tu propia cuenta, buscarle, aprender más, conocer más. Satúrate de conocimiento, aprende, busca, investiga, eso es lo que se necesita, lo que necesitamos. Algo que quisiera mencionar, tenemos un amigo allá en Akiji, que la neta lo admiro mucho, se llama Orlando, por mencionar lo que tú dices relacionado a eso, que ese güey yo creo le echa muchas ganas, a veces no está en la escuela, pero está en su casa jodiendo así con tutoriales y todo, es muy autodidacta, mi respeto es para él. Es un gran artista, artista, yo creo que luego les comparto en mi Face, o en el Face de Karakulta, su página de artista para que lo chequen y está padrísimo. Y él lo ha aprendido autodidacta y está fregonsísimo. La verdad la historia de ese compa es curiosa, porque él empezó como grafitero, como un malandro, un balandro. Con mi raya de... ¿Cuál era su placa? El Antrax, el Antrax era su placa de grafitero, ahorita ya firma como Orlando Solá, ya es artista hecho y derecho, y es un niño bien. Entonces, todo eso, pero todo eso nació de su pasión, de sus ganas por hacer las cosas. Entonces, si eres apasionado en lo que haces, tienes ganas de trascender, de ser más, sigue le echando todos los kilos, todas las ganas, para que puedas mejorar tu técnica, que puedas llegar a ser el mejor. Pero, entonces, eso es un consejo que yo doy, que siempre busquen ser su mejor versión. Así es. Pues yo creo que eso le va a interesar a Jorge, porque pues él es artista. Sí. Y la neta, cuando yo dije, ah, Jorge es artista, luego me acordé de este güey, y dije, no, ah, qué padre. Entonces. Ya, estamos limpios, ¿ya cuánto tenemos transmitiendo? No sé, creo que unos, una hora ya. Si quieren mandarnos unas preguntitas o algo. Alguna pregunta antes de despedirnos, un saludo al Team Tlayuda, que de seguro sí nos está viendo. Edgar salió a las 4 de la mañana. Sí, me tapó de traerlo. Ay, sí, güey, vaquero. Adiós, vaquero. Adiós, vaquero. Vaquero, vaquero, vaquero. Pero esto no es un adiós, esto sí lo sé. Lo volveré a ver, quizás, más adelante. Qué chido. Otra de las cosas que también se me hace muy padre de aquí, aparte de la universidad también, este, aquí ya en el ámbito laboral, pues empiezas a relacionarte más y tener compas así como más chido. Y ya, ¿sabes qué? Pues me voy de aquí, me voy a tal lado, pero estamos en comunicación y está padre porque, pues no sé, no sé si soy medio gorro o no sé. Por ejemplo, tú te vas a Europa o algo y sabes que voy a Europa, güey, tienes ahí una chance que me hospedes o algo. Y está padrísimo, además de que conoces su cultura y todo el pedo. Sí, 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 está de provecho. Sí le dije, si vas para allá donde yo soy y él también le dijo, si quieres ir a alguna ocasión, pájale. Por eso, eso es a lo que vas tú, para seguir conociendo este gran mundo que, uh, me falta mucho por recorrer y nunca creo que voy a acabar. La verdad, enfoca lo que dices, la verdad. Pero, pues sí, más que nada, también a lo que decían ustedes de la pasión, pues siento que ese es uno de los grandes factores. Si te apasiona hacer algo, vas a poner un extra, que así no te apasionaron, vas a decir, no, pues nada más lo hago porque me lo están ordenando. De hecho. De hecho, no sé si opinen lo mismo. Bueno, pues sí, es que a veces eso es lo que vuelve los trabajos tediosos y un tanto mediocres, lo puedo decir, porque si no haces lo que te gusta y lo haces nada más por obligación, obviamente pues no vas a dar el 100 en tu trabajo y no te va a gustar y vas a sufrir toda la vida, pero solamente por estabilidad económica no te vas a querer salir de ahí, no vas a querer buscar más, alcanzar tus metas, hacer algo más, pues. Quiero aprovechar un anuncio para mandarle saludos a Nazaret, que está allá en California, creo, o en Texas, no sé en qué parte de Estados Unidos anda, que ahorita nos está viendo, qué padre, ojalá te la estés pasando chido. Saludos. ¿Algo más? No, pues entonces creo que es todo por el día de hoy, vamos por terminada la transmisión. Yo soy Humberto, el es Leo, y a Casturiel. Recuerden, este, mandarnos propuestas de temas o algo, preguntas para la próxima transmisión y que sea más chido. Y estamos por inaugurar el número 100, qué padre nos va a tocar a nosotros, bueno, en particular a Beto, a ver qué preparamos, den sus propuestas para ver qué temas quisieran en el aniversario número 100. Me mandaron un saludo, saludos, Edgar, mi primo Edgar, saludos, qué bueno que me estás viendo. Saludos, Juan Alexis también, ojalá te estés acá rifando acá en la escuela, te esperamos acá, ya sé que tienes un perfil súper chingón, nos vemos próximamente, Kequi. Creo que me mandaron más saludos, ¿no? Sí, Juan Alexis. Ah, ya, muy bien. Entonces, este fue, esto fue una lucha más, episodio 94, nosotros nos despedimos y nos vemos mañana. Bye. Ya va, cancélate.